¡Gracias! 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 Una fina línea divide libertad de soledad Destino de coincidencias Dinastía de vanidad El fracaso siempre al acecho ¿De quién se animó a caminar? Soñar, dicen, no cuesta nada Pero ir tras los sueños Sí, sé lo que pude Pero no No te alcanzó Así es el amor De Dios De amor Así es el amor De Dios De amor 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 Así es el amor De Dios De Dios De amor 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 ¡Gracias! De amor De amor De amor De amor De amor De amor